Raimundo Cruz, entrevista a Robert Figueroa, Raimundo Cruz le agradece que nos tome la llamada a 55 ciudades del país, le escuchan, muy buenas tardes Hola Raimundo, muy buenas tardes Oiga, le pregunto, está siendo un problema para México Las caravanas, que ahora ya no solamente son de Centroamérica, sino de cualquier lugar del planeta Están siendo un problema para nuestro país, una bomba de tiempo para el gobierno de López Obrador Porque ya veo lo que está ocasionando con el vecino del norte, el huerejo aquel, Donald Trump Raimundo, te escucho muy poco, pero bueno, lo que te puedo decir en el contexto de las caravanas Es que, por supuesto, desde hace ya varios años un gran número de personas procedentes, sobre todo de Centroamérica, ingresan al país Se podría decir que alrededor de 800 a mil personas entran diariamente El tema de las caravanas es nuevo, es tal vez una nueva modalidad de emigrar por parte de las personas Porque es una forma de protección derivada de la violencia que existe contra ellos en tránsito por el país El gobierno anterior de Enrique Peña Nieto, como el actual, no han tomado cartas en el asunto Sobre todo para el tema de protección, pero sobre todo para exigir a los gobiernos de Centroamérica Que hagan algo para que las personas ya no tengan que emigrar de sus países por la razón de violencia Eso, y con respecto al problema que se suscita Más que todo es un tema de tráfico de personas El que está poniendo en jaque al gobierno de Estados Unidos, sobre todo en la frontera norte No en fin las caravanas Este es un problema más que todo de redes del tráfico Que están traficando cientos de personas diariamente Como lo hemos visto recientemente Una detención de un grupo de 300 migrantes que eran trasladados en autobuses y en camionetas Vimos el accidente también en Chiapas, recientemente, donde alrededor de 25 personas fallecieron Y ellos siguen traficados Entonces, ese es el verdadero problema y no las caravanas Rubén, pregunto, para el gobierno actual de López Obrador ¿Puede ser un problema que le estalle en las manos? Sobre todo por el disgusto que le causa a Donald Trump Que el incremento de caravanas que transitan por México Podría ser dentro de lo que cabe Salvo que hablar, que analizar cuáles han sido las exigencias del gobierno de Donald Trump No tanto con Andrés Manuel López Obrador, sino también con el gobierno pasado Era el tema económico, el tema del Tratado de Libre Comercio Donde más se empujaba Entonces, lo utiliza como tema de presión Y también tema electoral para beneficio propio de Donald Trump Y eso es más que todo No realmente que estalle un problema para con México O con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador Le hemos visto en las declaraciones como divaga De declaraciones tripolares Un día dice una cosa, el otro día dice otra cosa Ese es el protagonismo de Donald Trump Y la utilización del tema migratorio para fines electorales Ahora, este gobierno, hay fe en que este gobierno El de López Obrador que va iniciando Tenga un trato distinto para los migrantes Para las caravanas que ahora ya no son nada más de Centroamérica Sino de cualquier región del mundo ¿Hay expectativas de que puede haber atención para los migrantes? Lo que te puedo decir es que efectivamente Sobre todo por la zona de Tapachula Es zona de ingreso para migrantes extracondentales Podemos ver de Sri Lanka África Muchas partes del Congo De Haití De muchas partes del mundo Que se puedan estar Migrantes puedan estar entrando al país Eso es lo que ha pasado Pero que ahora tiene una mayor visibilización Sobre todo por luego de la denuncia De migrantes procedentes de Cuba Que agentes del Instituto Nacional de Migración Los extorsionaban para poderles Darles un salvoconducto Algo que les permitía Transitar por el país rumbo a la frontera Con Estados Unidos Eso es lo que se visibiliza Hoy día más Gracias Rubén Figueroa Coordinador Sur-Sureste Del Movimiento Migrante Mesoamericano Un gusto platicar con usted Buenas tardes Gracias Rubén Figueroa Gracias Rubén Figueroa